... ...que nadie interrumpa el rito... ...queremos amar en paz... ...para decir en un grito Cuba va, Cuba va... ...hay una experiencia muy rica en el sector agropecuario... ...pero es solo a partir del 2013... ...que se empiezan a crear las primeras cooperativas... ...que se le han llamado no agropecuarias... ...y hasta el momento hay creadas... ...unas 350 con la posibilidad de llegar a 500... ...es un proceso que en estos momentos... ...está bajo evaluación para reajustar el marco legal... ...porque como nosotros habíamos venido alertando... ...hubo varias cooperativas que abusaron... ...del trato preferencial que se les da... ...a estas formas de organización... ...en relación al sector privado... ...y algunas cooperativas cayeron... ...en prácticas de corrupción... ...en relación a contratos con el Estado... ...lo que esto se concentró en su mayoría... ...en el sector de las cooperativas de la construcción... ...que se crearon por iniciativa de las personas... ...sin ningún tipo de capacitación... ...o de educación cooperativa... ...se están tomando medidas para evitar que esto suceda... ...y ojalá que escuchen lo que varios hemos estado diciendo... ...sobre la importancia de la educación... ...de los nuevos socios antes... ...como un requisito para poder ser socios... ...ha habido un reconocimiento de los funcionarios públicos... ...que las cooperativas por lo general... ...han tenido un buen desempeño... ...que se ha logrado la sustentabilidad... ...muy pocas han fracasado... ...de todas las prescientas y tantos que se han creado... ...solo fracasaron cuatro o seis... ...pienso que por esta misma particularidad... ...que está enfrentando la economía cubana actualmente... ...donde una parte importante de la economía... ...se va a transferir del sector estatal... ...al sector no estatal... ...el sector de la economía solidaria... ...puede ejercer un papel muy importante... ...sirviendo como ejemplo de buenas prácticas... ...para el sector privado... ...que es el que en la actualidad se está expandiendo... ...de forma más rápida... ...porque tienen más facilidades para su creación... ...y porque como son menos controlados... ...buscan formas a o para legales... ...de resolver sus problemas operativos... ...entonces pienso que la economía social y solidaria... ...donde yo incluiría a empresas... ...incluso familiares... ...donde no se busque explotar trabajo... ...y donde se busque contribuir a la satisfacción... ...de necesidades de las comunidades... ...y otras organizaciones que existen en Cuba... ...como fundaciones... ...que están haciendo un trabajo comunitario... ...pienso que podemos... ...tenemos la misión de jugar un papel importante... ...para que esta apertura al sector no estatal... ...signifique una apertura hacia más socialismo... ...y no hacia más... ...empresa privada y mercado... ...y la racionalidad mercantilista. Pienso que se ha demostrado... ...que las cooperativas pueden ser exitosas... ...pueden ser socialistas... ...si surgen en las condiciones... ...que necesitan para ello... ...porque no le podemos encargar a las cooperativas... ...que resuelvan problemas comunitarios... ...si los propios gobiernos locales... ...no se reúnen con ellas... ...pienso que hay una visión positiva".